Con un torrente gris de paloma Vino agreste de tus racimos naqueriel Todo el paisaje me huele a verde Crecen mis venas y arde en tu piel Cintura de arena, azul pentagrama Distancia y camino, sonoro es el agua Llévanos contigo donde nace el mar Y la luna muere mojando el trigal Un cielo rosa flecha las tunas Su cruce en vuelos tiende el vinguá Y el río estira su piel lobuna Bajo un diciembre tibifrutal Pasa entre juncos la enorme boa Mordiendo el verde arrullo del viento Y un cisne oscuro lenta canoa Con un adiós de verano y remo Cintura de arena, azul pentagrama Distancia y camino, sonoro es el agua Llévanos contigo donde nace el mar Y la luna muere mojando el trigal Cintura de arena, azul pentagrama Distancia y camino, sonoro es el agua Llévanos contigo donde nace el mar Y la luna muere mojando el trigal Y la luna muere mojando el agua Gracias.